Un panorama estadístico sobre los recientes indicadores de violencia dentro de esta ciudad de la Ceiba han conocido diferentes candidatos a cargos de elección popular a fin de implementar acciones a partir de enero de 2022. En las últimas dos elecciones hicimos foros donde pedíamos el plan de trabajo para conocerlo y para también ser veedores de esa promesa. Pero esta vez quisimos darles insumos reales, validados de la situación real del municipio, de la ciudad para que puedan incluir nuestros candidatos en sus planes de trabajo y que puedan así emitir las ordenanzas, las normas y el trabajo necesario para poder remediar aún más de lo que hemos hecho en este aspecto en el caso nuestro de la prevención. Y como integramos el Consejo Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana que es parte de la política ley nacional, entonces ponernos también a la orden. Para ello es indispensable que las futuras autoridades locales entren esfuerzos para recuperar la tranquilidad del municipio a través del trabajo en conjunto con la sociedad civil. Al pasar de los años, en esta última década, no solo este gobierno sino todos los que han venido atrás al igual que el gobierno central, le han fallado a la ciudad de La Ceiba, le han fallado al pueblo hondureño, pero ahorita es el momento de hacer un cambio. Yo felicito a USAID y al observatorio y a todos los miembros por traer esta información y por incluir a las futuras autoridades tanto del gobierno en el Congreso como el gobierno local y adicionalmente decirles que estamos dispuestos a trabajar de la mano y a formular planes de acción y ideas para que podamos solventar la problemática que tenemos tanto en la ciudad de La Ceiba como en el resto de Honduras. Con información de Carlos Molina para Telenoticias, Luis García. Gracias.